Y ahora vamos a disfrutar de su presencia aquí y de su arte. Nos encanta tenerlo desde que llegamos aquí a este país. Lo hemos tenido a lo largo de estos últimos siete años en su vida. Han pasado tantas cosas y nos encanta ver que poco a poco se ha construido en un nuevo hombre que hoy estrena en esta noche, María Sela, y creo que en Televisión Nacional, ¿verdad? Por primera vez, su nuevo disco, Ron Váquero. Yo me salto de cerveza y a mí no me pasa nada y aunque prohíbe la juca, tengo la mía clavada. ¡Gracias! 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 No es difícil encontrar el amor Cuando aparece la indicada, se arregla todo Mami, tú me gustas demasiado Mami, te quiero tener a mi lado Mami, una cita vas buscando Mami, me has sentido enamorado Mami, muchas en la calle te tienen envidia por ser un muguerón Y es que tú eres natural como te hizo Dios Tu piel morena que huele a miel Tienes sabor Y una mujer latina No hay nada mejor A ti se te compara Con una rosa Y es que de verdad Mami, tú eres hermosa Tú eres más bonita que el sol en la mañana Y mucho más bella que la libertad esperada Mami, tú me gustas demasiado Mami, te quiero tener a mi lado Mami, una cita vas buscando Mami, me has sentido enamorado Mami, una cita vas buscando 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días